...para Escuelas de Plata, la artillería chamavesera. Yo soy un gaucho cantor, y de eso no le pongan dudas. Y mi garganta no es muda si se trata de cantar. Dejé mis pagos queridos por mi destino trasnochador. Hoy mis sueños se han cumplido, soñando con ser cantor. ¡Avenezés a Bucay! Un poquito más a la guitarra. Estamos saludando al gobernador de la provincia de Corrientes. ¡Vamos! Un abrazo de Escuelas de Plata. ¡Vamos, María! ¡Ahí el chamamé presente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con la galleta cogida! ¡Esto es el chamamé! ¡Vamos con la galleta! ¡Vamos! ¡Y todo el mundo bailando y haciendo palma en la noche! ¡Vamos! ¡Esto es el chamamé! ¡Vamos con la galleta! ¡Vamos con la galleta! ¡Vamos con la galleta! Y todos los que van a estar filmando en la noche, ¡vamos! ¡Arriba, queriendo! ¡Ahora el zapatito! ¡Arriba, ya! ¡Y a ver ese Zabucay! ¡Eso! ¡Arriba, queriendo! ¡Apacar el bombarde! ¡Buenas noches, fiestas! ¡Aplausos y más aplausos! ¡Muchísimas gracias! ¡Buenas noches, burbuyan! ¡Placer inmenso para Escuelas de Plata poder ser partícipe una vez más, un año más, de esto tan importante que tiene este festival del auténtico chamamé aquí en Buenos Aires. Ya muchísimas gracias a todos, el cariño y el abrazo a los amigos que de tantas latitudes se acercan a compartir esta hermosa fiesta. La verdad que hay ni palabra, así que el cariño y el abrazo para todos. ¡Buenas noches, a todos los amigos que están firmando esta secuencia del italiano carteléreo. A ver, Formosa presente Colonia Liev y Apóstol de Misiones Presente Unzupuatiá, Caraguay Los amigos de Belón de Astrada ¡Oh, oh, oh! Tostado, Santa Fe Y señor, grande, grande El abrazo para todos, Vera El abrazo grande a los amigos ahí de Vera Santa Fe también Muchísimas gracias Vamos a continuar Y en esta oportunidad vamos a traer uno de los tantos temas De nuestro cancionero popular De Abitbol y Corrales Siete Gueras Amiga, vamos Era mi pasión Y en su mirada Era el hechizo De Cuba, mi alma Y el abuelo Morenita de Tostango Era reina del hogar Hoy día la que te extraña Hasta encima de mi edad Se te llega de mi vida Hasta encima de mi pesar Te creo que me moría Sin tanquilo y de mi vida Niña de Tostango ¡Adiós, queridos! ¡Reces, amor! ¡Reces, amor! ¡Adiós, queridos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Hasta siempre! ¡El abrazo de Escuelas de Plata! ¡Hasta acá la chamamé, amigo! ¡Gracias! ¡Dios los bendiga! ¡Escuelas de Plata! ¡La artillería chamomisera! ¡Empezando con toda esta noche! ¡Genial, eh! ¡Muchas gracias! ¿Una más? ¿Cortita? ¿Me mató el chancho? ¿Rapidito entonces? ¡Cinada del chancho! ¡Qué barro, ¿eh? Bueno, un aplauso grande entonces para Escuelas de Plata! ¡Muchas gracias! Bueno, vamos a hacer uno ahí, bien zapateado. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, los zapateadores, vamos! ¡A ver si acompañamos con las palmas! ¡Viva! ¡Ahí va querido, ahí va querido! ¡Y con las palmas de arriba! ¡Ahí va! ¡Ahí va querido! ¡Bienvenida, gente! ¡Saludamos la gente de Buenos Aires! ¡Ya le damos, eh! ¡Saludos! ¡Ahora, los zapatos! ¡Ahora, a ver! ¡Grande, gente! ¡Vamos! ¡A los amigos de Envergados! ¡Zapatear, Ejepadilla! ¡Vamos! ¡El Zapucay, Risa! ¡Oh, sí! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡A la fiesta de burbuña, señoras y señores! ¡Está! ¡Vamos! 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 ¡Chao, chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Los aplausos de la noche! ¡Fuera de plata! ¡La artillería! ¡Chama Mesera!